Todavía falta que terminemos, ya son nada más nueve meses los que nos quedan, pero hasta ahora lo que más satisfacción me produce es que hemos logrado reducir la pobreza. Entonces, eso es para mí lo más satisfactorio, la pobreza y la desigualdad, a pesar de que nos tocó enfrentar la pandemia y otros factores externos, la descompulsión o el desequilibrio que se produjo con la guerra de Rusia y Ucrania, pero haber logrado eso, el reducir la pobreza y la desigualdad, lo considero algo muy satisfactorio, repito, y me llena mucho, me llega a lo más profundo de mi alma, de mis sentimientos, y esto va acompañado de la política que se ha llevado a la práctica, en donde se atiende a todos, pero se le da preferencia a la gente más necesitada. También esa política consiste en no permitir privilegios. Yo he acuñado dos frases, una, por el bien de todos, por el bien de todos, primero los pobres, y la segunda, arriba los de abajo, lo que no significa abajo los de arriba, sino abajo los privilegios, porque no sólo hemos podido reducir la pobreza, sino que también le ha ido, pues han estado haciendo negocios lícitos con ganancias razonables, empresarios, bancarios, banqueros, no hay quien diga, llegó este gobierno y tenía ahí una empresa y perdí, o teníamos acciones en un banco y perdimos.